Hola amigos, hoy vamos a hablaros de nuestras colornices en escabeche. En esta lata tan bonita tenemos en el interior dos unidades, dos perdices escabechadas. Un escabeche el cual está de 24 a 48 horas a distinta temperatura para que las colornices cojan todo su sabor y toda su textura. Un escabeche el cual está de 24 a 48 horas a distinta temperatura para que las colornices en escabeche. Un escabeche el cual está de 24 horas a distinta temperatura para que las colornices en escabeche.